Ahí estamos, en el palenque número 2, el quinto bárbol, señores, señores, animal de pelaje oscuro, ahí está, levanta la mano, el gringo Flores, autorizando la monta, ahí está, ahí le va a echar la suerte al paisano, señores, sí, señores, ahí se va a venir el tiempo de emociones, ahí está esperando, despacito el atador, se sueltó, y vino el canchón, y ahí salió la camorra, el pierde pisada, la mala fuerza que tiene jugada, el vuelo de la camorra, ha aplaudido, 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 Vente, 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 que viva las tradiciones, y que viva hoy el quinto, este es mi suelo bendito, y le canto de corazones, al trinardes y a pasones, es justo que me interprete, y también de que me acepte, se lo dice el payador, para dar vuelta de honores, la bandera del jinete, acá está la bandera, Quito. Bueno, el 932 es el amigo Soto que juntaron, se van a repartir, así que vayan, la hija de Luciano allá, donde está Sotito, para acá tienen la bandera, Quito, la bandera del jinete, la que crearon, don Hugo René Cataña, felicitaciones a usted, y felicitaciones a Trompillero, eh, no le he hecho ni un seco, lindo, 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 espetáculo, che, hay que levantarlo con un aplauso, ahí se va el Picasso, ahí se va el Ponchanero, y ahí va el Quito Huérbol, fuerte tiene que hacer ese aplauso. Lugar donde los campeones, solo duelen perdurar, y yo le voy a dejar, voy para él mismo. Tordillo, está el gallego Elvín, provincia de Buenos Aires, Piedritas, provincia de Buenos Aires, vamos a ver, ahí está, el Rafa acá ya está, ahí está su pingo, como lo hiciera tantas veces aquel coqueto, como lo hicieran las dos bateadas, y tantos otros bellacos, vamos a desearle suerte, ahí está su caballo, un entero con un entero arriba, vamos a ver, que le dé para la suerte, el gallego, o el Vín, Piedritas, provincia de Buenos Aires, con sus espuelas, con sus 50 abriles, andando en Orquetau, en el Lomo de los Pingos, vamos a ver, va a ser lindo un domingo, en esta tarde felicionera, en la tierra del Yasky Lázaro Blanco, se va el campo afuera, ahí está, ahí está, se cantó el chambergo, echó la mano al rebenque, un poquito inquieto el Tordillo, pero ya lo vamos a tener el campo afuera, ahí está, todo listo, todo dispuesto, el hombre riendo, estribó, a punto de pedir la suelta, y se va otra emoción, la emoción que ustedes vinieron a buscar, desde atrás del alambrado, tu sombrero, tiene Sotito por allá la puta, bueno, ya tiene tu sombrero el amigo Soto, se va a ir, se va a ir el gallego, vamos a ver entonces, ahí está, el paisano, acomodado, acomodado, tanteando el estribo de punta en pie, vamos a ver, se va, se va otra emoción, vamos y vamos, ahí está la mano al rey con el capataz del campo, suerte, vení a abrazarme, que queremos ver una linda, queremos ver una topada, porque conocemos las condiciones del jinete, conocemos también la calidad de este caballo, que si lo sale a atar en los fierros, puede haber una corcobiala como lo ha hecho en tantas ocasiones, vamos y vamos, cayendo la tardecita, de este pago de Feliciano, ahí está, la vuelta, en la rienda, la mano en el rodenque, ahí me gusta, ahí me gusta, si le canteamos un poquito la paleta, puede largar para el campo y puede ser buena, mirá que es un caballo de mucho tiempo, andarle a la jineteada, vamos a ver, ahí está bien plantado el caballo, seguramente que lo está queriendo largar bien acá, a la maroma, el paisano bien, ahí va a salir seguramente por allá por el lado del paisaraje y donde se encuentran en la vuelta, se va ahí, se va ahí, se va ahí, vamos a ver que le va para la suerte, ahí está, en el enganchón está la plata, está atado el caballo, que lástima, vamos a ver, ahí me gusta, no sé por qué, no sé por qué, me imagino que va a venir para acá, para este laucha, qué cuerpo tiene el pingo, no, la verdad que imponente, el tornillo, vamos, ahí me gusta, ahí me gusta, ahí me gusta, vamos a ver, va a quedar libre el hallazgo, al campo, lo que es el campo, enganche que viene el tren, soltaron, si lo prendió adelante, ahí está, Holguín, de la provincia de Buenos Aires, ahí está el ceniza viejo, empezó a empecharar, poner las hachas, dejámelos libres, que queremos ver la corcoveada, el hombre atándolo con los fierros, ahí está jugándose arriba, y en el avión prolijo, y tiempo, tiempo, tiempo de aplauso, gallego albín, provincia de Buenos Aires, en el ceniza de la marca, de Rafael Calatá, y otra vuelta de honor en el campo de jineteada. 50 años no es un día, te lo puedo asegurar, pero para jinetear tiene esa luz encendida, y yo dejo esta sopla mía, con mi voz de espallador, viene la vuelta de honor, con un sentimiento sano, y le voy a estrechar las manos a este gaucho montador. Ahí está la vuelta de honor, para que Feliciano le regale ese aplauso, las palmas y el agradecimiento, por hacer tantos kilómetros al hombre de Pierritas, allá cerca de La Pampa, está este paisano, que ha llegado con su familia desde ayer, fuerte, fuerte ese aplauso, y gracias paisano por ser presente, y acompañar a estos muchachos de este centro tradicionalista, a compartir esta fiesta. Vamos muchachos, vamos el atador, el atador del zompillero que la está en el uno, vamos, vamos, que se viene la tantecita, ya hay que bailar. Si tengo que improvisar, de a pie no me voy a quedar, de entero me voy a jugar, con mi arte de fallar, mi linaje voy a dejar, en este momento grato, quedará como un retrato, y a decirle me adelanto, que si se habla del canto, acá hay Pampa para rato, vamos a cantar por acá, vamos a cantar donde quiera, por la familia campera, con un gesto de amistad. Canto viene, canto va, al trinar de este madero, por eso decirle quiero, que mi canto allá se va, y yo lo quiero, abrazar a todo este ambiente, campero, salud para vos, Carlito, y salud para Evelina, hoy el canto me ilumina, y lo hago despacito, estrella, levanto un grito, y entero me voy a jugar, mi linaje voy a dejar, y sigo firme, los pasos, en verso, abro mis brazos, y a todos los voy a abrazar, el torizo, el gringo Flores, y se va a ir, el palet que vos, ahí está, todo lo previsto, se va, se va, se va el torrillo, y lo perdió los viejos, el pecherón paisano, ahí está, lo sacó grande, es linda la nota, aplaudiste, ahí está, se la pampó un poquito el torrillo, le hizo cortar a palo, y en este alombre lo va a hacer, en el tiempo, aplaudímelo al perrito, el gringo. Ese era el Pedrito Holguine, el que montaba el torrillo, hombre modesto y sencillo, para montar no tiene fin, hoy que suena ese clarín, yo voy a gritar de pasada, antes de mi paisanada, al final del diapasón, que no muera la tradición, tampoco la gineciada. Se va el uno, 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 se va a enojar el viejo, el viejo Néstor, vamos a ver, el que se iba con toda la pata, va a salir a jinetear, un pingo de la marca, de Rafael Callotá, se va el sonrero, se va, y lo prendió, y lo llamó en la pata, bueno, 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 le dije que es tremendo este caballo, no ha pasado nada Néstor, levantalo con el aplauso, de broma de los pingos, lo único que le hace acá es la marca. el sonrino que ganó, se juega el otro, 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 qué lástima, que no le pudieron salir, bueno, ahí está, se iba el Mariano Bult, o sea del tri, con la boleda, no le puedo salir el paisano, no le puedo salir el paisano Riva, qué lástima, bueno, vamos a vestir entonces, en el gauchaje de un tiempo que se ha seguido, y en mis versos prevenidos, yo voy a gritar por ustedes, y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos, para levantar un monumento, que por tu coraje merece, qué triste será que el día que los ruedos lleven a ustedes, y en mi memoria tal vez no sea rítida tu imagen, para entonces será el coraje de tus hijos los que lleguen, los que tus escuelas lleven como un preciado trofeo, ese es mi mayor deseo, que tu coraje se herede, si faltaras en la fiesta, es como si faltara el sol, sos del horno ese crisol que funde con su calor, sos de la fiesta, el honor por ser hombre de coraje, y por distinto paraje tu estampa es reconocida, y es un ejemplo tu vida, aunque de instinto salvaje, por eso, por eso yo te saludo, auto y querido jinete, en orquetábonos letras te resistes al progreso, porque sos clonso, por eso arriesgas tu vida los domingos, y te jugás a los pingos con las patas como orqueta, buscándolo por la paleta, porque no naciste gringo, el día que ya no estés, estarán de luto los pingos, ya no será tan lindo el domingo de tierras jineteadas, para entonces esta encordada resaltará tu figura, y ya serás en las alturas de los distintos escenarios, un monumento imaginario, un portaporte a la cultura, por eso, por eso te dejo aquí, mi más sincero y que hoy yo floreo, vamos Gallego Viejo Nomás, se le vino las patas y le va a salir arriba, ahí está el guanarense, como pegado en la cicatriz, y le te abieres el hombre, tiempo, 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 y aplauso, Gallego Luis, provincia de Buenos Aires. ¡Que viva las tradiciones! ¡Y que viva el Gallego El Guín! ¡Porque esta no tiene fin! ¡Lo digo con sensaciones! ¡Dónde trina las emociones! ¡Por eso elevo mi voz! ¡Y en esta apallada! ¡Se fue, Carlos! ¡Se fue! ¡Ahí está Rafa, que está tan buco, que los atiotas, que ando en surdo, echando levia, puñado, cierre de fiesta en San José de Feliciano, ¡Aplauso en alto! ¡Tiempo, tiempo, tiempo de aplauso para todos los muchachos apaginadores! ¡Cuidado que el que doco diga ¡Oh, no, pasa nada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Fuerte el aplauso para los muchachos apaginadores también! ¡El amigo Aquino, Lovito Cartuí! ¡Gracias a todos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria argentina! ¡No debemos de pedir! ¡Nada nos podrá impedir! ¡Y porque el arte no ilumina! ¡Y en la forma cristalina! ¡Hoy que brilla esa epopeya! ¡Horrando las cosas bellas! ¡El canto debe quedarse! ¡Se despide el Tony Arte! ¡Evelina con Estrella! ¡Y yo me voy con Carlito! ¡Mi amigo, mi compañero! ¡Le digo, le soy sincero! ¡Y en una improvisación que nace del corazón! ¡Donde dejo mi forjeo! ¡Y también me voy con Leo como con Pedro Gastón! ¡Categoría de Basto y la Encimera! ¡Me parece que nos habían comentado! ¡Tené la ingenia ahí! ¡Véjale! ¡La estrella también! ¡Bueno! ¡Primero premio! ¡No salí! ¡No salí! ¡No salí! ¡No salí! ¡Vamos en una ciudad! ¡Cuántame chiquito! ¡Por nada! ¡Vol! ¡Vol! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! ¡Atención! ¡Atención los paisanos! Vamos con el primer premio de la categoría de las clinas Primer premio entonces es para el paisano Laureano Espinosa ¡Fuerte el aplauso para él! Vamos entonces con el segundo premio que es para el paisano Facundo Obando Segundo premio en la categoría de las clinas ¡Fuerte el aplauso! ¡Quédense por acá nada más muchachos! ¡Vamos con el premio de los bastos! Primer premio categoría bastos y encimera para el paisano Néstor Rodríguez ¡Fuerte el aplauso! Y vamos con el segundo premio de categoría de los bastos para el paisano Juan Peralta Y mientras van pagando los muchachos los premios de las clinas y de los bastos El primer premio en el broche de oro es fuerte el aplauso para el gallego Holguín Señoras y señores acá hemos compartido esta jornada Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ¡Fuerte el aplauso! 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 Hoy soy casado, yo te quería, un angelito de piel morena, lo divino de un gran amor. ¡Seguemos arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra brotita! ¡Apigándoselo baila libre! Baila con paleta guaracha chau, ven parrañando y te rindo al sol Como se tocan las maracas que se entreves de alta mi corazón Baila con paleta guaracha chau, ven parrañando y te rindo al sol Como se tocan las maracas que se entreves de alta mi corazón Yo voy sintiendo una pena por un amor que ya se fue Pero no deja de que muera, mi guaracho me mi tampoco Baila con paleta guaracha chau, ven parrañando y te rindo al sol Como se tocan las maracas que se entreves de alta mi corazón Baila con paleta guaracha chau, ven parrañando y te rindo al sol Como se tocan las maracas que se entreves de alta mi corazón Baila con paleta guaracha chau, ven parrañando y te rindo al sol Baila con paleta guaracha chau, ven parrañando y te rindo al sol Baila con paleta guaracha chau, ven parrañando y te rindo al sol ¡Vamos! 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 ¡Vamos!